El pasado domingo día 23 de noviembre, desde las 10 de la mañana, tuvo lugar en Zaragoza, en el Parque José Antonio Labordeta, la carrera Marca Sanitar Running Series de 5 y 10 kilómetros. Carrera que, por tercer año consecutivo, tuvo parada en Zaragoza y en la que congregó a más de 2.000 corredores de todas las edades. La madrina del evento, Isabel Macías, y actual subcampeona de Europa de 1.500 metros, fue una de las ganadoras de la carrera de 5 kilómetros y destacó que tiene intención de participar en la carrera de 10 kilómetros en próximos años. José Ángel Nouveau, CEO de SOM Business School, Félix Brocate, director general de deportes de la DGA, Javier Oliete, director de Frutos Secos El Rincón, y Álvaro Cardemil, delegado de Unidad Territorial de Marca en Aragón, fueron los responsables de entregar los trofeos a los ganadores. El tiempo de una tregua y todos los asistentes al evento pudieron disfrutar de una agradable deportiva mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!